Hola a todos los suscriptores de este canal, en esta ocasión hablaré del procedimiento de inventario, debemos de saber que existe el sistema de inventario periódico o analítico y el sistema de inventario perpetuo, en el sistema de inventario periódico la empresa no mantiene un registro continuo de las mercancías en existencia, en lugar de ello al finalizar el periodo anual del negocio, esta realiza un conteo físico de los inventarios en existencia y aplica los costos unitarios apropiados para determinar el costo del inventario final, debemos de dejar claro las diferencias de estos dos sistemas de inventario, en el sistema de inventario periódico o analítico normalmente es usado por las empresas que venden artículos de valor unitario con precio con un costo bajo como el caso de los supermercados, en cambio en el sistema de inventario perpetuo se usa en negocios grandes donde las empresas tienen costos unitarios bastante elevados, por ejemplo el caso de las empresas que se dedican a la venta de vehículos, maquinaria, venta de bienes inmuebles, etc. en el sistema de inventario periódico se afectan las cuentas de compras, devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras, fletes sobre compras, rebajas y en el caso del sistema de inventario perpetuo solamente se utiliza la cuenta del inventario cuando se realiza la compra, el costo de venta y la venta en este caso cuando se generan. Para el caso del sistema de inventario periódico o analítico es necesario utilizar una fórmula para el cálculo del costo de venta y en el sistema de inventario perpetuo los saldos se mantienen siempre actualizados. La fórmula que se utiliza para calcular el costo de venta en el caso del sistema de inventario periódico analítico se toma en cuenta partiendo del inventario inicial, a este se le suman las compras, se le suman los fletes sobre compras, se le restan las devoluciones y bonificaciones sobre compras, se le restan los descuentos sobre compras, llegando a obtener el costo de las mercancías disponibles. Una vez teniendo este dato se le resta el inventario final y de esta manera se estaría determinando el costo de venta. Si validamos estos datos de la fórmula obtenemos el valor que se muestra en pantalla. Para entender estos dos sistemas de inventario tenemos el siguiente comparativo de registros contables. Iniciando con este ejemplo, el primero de enero del 2018 se realiza una compra de mercancías por valor de 50 mil más IVA y esta compra se realiza al crédito. En este caso del sistema de inventario periódico se afecta la cuenta de compra por el monto que sería del ejemplo 50 mil, determinamos el IVA creditable que sería el 15% y como la compra se generó al crédito se afecta la cuenta de proveedores. En el caso del sistema de inventario perpetuo no se afecta la cuenta de compra sino que directamente se hace un cargo a la cuenta del inventario. Como dice el ejemplo, se compró mercancía por un valor de 50 mil, hacemos el cargo al inventario por los 50 mil, determinamos el IVA creditable que sería del 15% y como se generó al crédito, se afecta la cuenta de proveedores. Continuando con el ejercicio, el 5 de enero la empresa devolvió mercancía defectuosa adquirida el 1 de enero por un valor de 6 mil cordobas más IVA. Para el caso del sistema de inventario periódico, primeramente, como una devolución, cargamos la cuenta de proveedores por el monto, en este caso dice 6 mil cordobas más IVA. Es decir, que debemos de calcular nuestro IVA multiplicando por 1.15. Separamos, ¿verdad? El IVA creditable. En este caso, primero debemos de saber que la devolución es por el valor de 6 mil. A esto, ¿verdad? Le calculo el 15% y de esta manera determino mi IVA creditable. Para el caso del sistema de inventario perpetuo, ¿verdad? Vemos que anteriormente se afecta esta cuenta de devoluciones sobre compras. En este caso, la salida se afecta, ¿verdad? La cuenta de inventario. Cargamos los proveedores por el valor de 6 mil 900 en IVA creditable que lo hemos determinado, ¿verdad? Y vemos el efecto del crédito a la cuenta del inventario. Aquí, ¿verdad? Observamos que en este sistema de inventario periódico afectamos las devoluciones sobre compras y aquí simplemente afectamos el inventario. El 15 de enero, ¿verdad? Continuando, se realizó un descuento sobre compras. El cálculo se muestra a continuación, ¿verdad? De nuestro saldo inicial que teníamos de proveedores, ¿verdad? Que fueron las compras que realizamos al inicio. Lo podemos observar. Le restamos la devolución que se generó, ¿verdad? En este caso, de 6 mil 900. Y esto, llegando a obtener el saldo de la cuenta de proveedores, que sería de 50 mil 600. Teniendo este dato, ¿verdad? Le calculamos el descuento, que en este caso sería el 2%. Y luego, ¿verdad? Tenemos nuestro importe a pagar. Mediante la diferencia del saldo de la cuenta de proveedores menos el descuento que se realizó. Como este descuento, ¿verdad? Incluye IVA ya que se calculó a partir del saldo de esta cuenta, ¿verdad? De los proveedores que inicialmente incluía el IVA. Como podemos observar, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que del descuento resultante se debe desglosar el IVA correspondiente para esto, ¿verdad? Al calcular mi descuento, divido este valor encontrado entre 1.15. Para hacer la separación del descuento sobre compra, que en este caso sería por 880. Y mi IVA acreditable que se convertiría en 132, ¿verdad? Continuando con el registro. Cargamos la cuenta de proveedores por el saldo que habíamos encontrado anteriormente. Hacemos, ¿verdad? Un crédito a nuestro banco por el importe a pagar. El IVA acreditable que lo habíamos determinado, ¿verdad? Que sería de 132. Y el descuento sobre compra, que sería de 880. Como vemos, ¿verdad? En este sistema inventario periódico afecta la cuenta de descuento sobre compra. En el sistema inventario perpetuo se realiza básicamente el mismo asiento con la diferencia de que en lugar de afectar el descuento sobre compra, se afecta la cuenta de inventario. Cargamos los proveedores por el valor anteriormente encontrado. Hacemos el crédito a la cuenta de banco por el importe a pagar. Afecto, ¿verdad? El IVA acreditable que lo habíamos determinado de 132. Y el inventario de 880. Continuando, ¿verdad? El 10 de enero la empresa vende a crédito 8 escritorios por 10.000 Córdoba. Más IVA. El costo de los escritorios es de 5.500 cada uno. Presentamos, ¿verdad? El asiento para el caso del sistema inventario periódico. Como esta venta, ¿verdad? Se generó al crédito. Se afecta la cuenta de cuentas por cobrar. En este caso, hacemos el crédito de la venta de los 8 escritorios a 10.000 Córdoba, ¿verdad? Sería, multiplicamos los 8 por 10.000 en este caso. Como esto, ¿verdad? Incluye IVA. Y multiplicamos este valor por el 1.15. En este caso, ¿verdad? El IVA corresponde al 15%. Nuestra venta que se genera, ¿verdad? Serían de los 8 escritorios. A un precio de 10.000 Córdoba cada uno. Detallo mi IVA del 15%, ¿verdad? Y de esta manera tenemos realizado este registro de la venta por el sistema inventario periódico. En el caso de la venta, ¿verdad? Podemos observar que en el sistema inventario perpetuo también se genera el mismo asiento. Por lo tanto, tenemos nuestro 92.000 cargado a la cuenta por cobrar. Nuestro IVA ya ha terminado de 12.000. Y afectamos la cuenta de la venta por el monto de la venta, ¿verdad? Que se dio de los 8 escritorios a un precio de 10.000 Córdoba. Correspondería a los 80.000. Continuando, ¿verdad? El costo de la mercancía vendida se registra de la siguiente manera. Como podemos observar, ¿verdad? Definía que el costo de cada escritorio era de 5.500 cada uno. Al momento de registrar el costo de venta, en el caso del sistema del inventario periódico, ¿verdad? No se registra la transacción. ¿Por qué, verdad? Porque, como se había mencionado, esto lo hace la empresa hasta el final del periodo. En este caso, anual, ¿verdad? Para saber cuánto es el inventario. Se hace un conteo físico. Es decir, no vamos a ir extrayendo el inventario en cada transacción. Ya que para determinar el costo de venta utilizaríamos la fórmula que habíamos definido anteriormente. Y, en el caso del sistema del inventario perpetuo, ¿verdad? Definimos el costo de venta, ¿verdad? Con un cargo por el valor de cada uno de los escritorios. Que, en este caso, correspondería al costo de 5.500. Y, como fueron 8, ¿verdad? Lo multiplicó por este valor. Obteniendo, ¿verdad? El cargo de 44.000. Y se afecta la cuenta del inventario. Continuando, el 12 de enero, la empresa le devuelve uno de los escritorios que había adquirido el 10 de enero. Para el caso del sistema de inventario periódico, se afecta la cuenta de devoluciones y bonificaciones sobre venta, ¿verdad? Por el monto, ¿verdad? Que, en este caso, sería el escritorio que le devolvieron de 10.000. Aquí, se define, ¿verdad? El IVA que correspondería al 15%. Y, ¿verdad? Se genera un crédito a la cuenta por cobrar. Por el monto del valor del escritorio más el IVA. En el caso del sistema inventario perpetuo, ¿verdad? Se genera el mismo registro. Cargo a devoluciones y bonificaciones sobre venta. Se paro, ¿verdad? El IVA. Y, se genera el crédito a la cuenta por cobrar. Para el caso del registro, ¿verdad? Es la entrada al inventario. En el caso del sistema inventario periódico, no se registra la transacción. Por lo que se dijo anteriormente, ¿verdad? Que, esto lo define la empresa hasta el final. Hasta que, realiza ella su conteo físico. Y, calcula, ¿verdad? Su costo de venta mediante la fórmula que definimos anteriormente. Para el caso del sistema inventario perpetuo, ¿verdad? Se realiza un cargo a la cuenta del inventario. En este caso, sería por... El costo, ¿verdad? Que se había definido anteriormente de 5.500. Solamente corresponde a un artículo, ¿verdad? Que daría, de esta manera, un cargo alimentario por 5.500. Y, un crédito al costo de venta por el mismo valor. El 21 de enero, ¿verdad? Se realiza un descuento sobre venta del 2%. Que, en este caso, lo detallamos aquí, ¿verdad? Teníamos un saldo inicial en nuestra cuenta de cliente. O, la cuenta, ¿verdad? Que definíamos, cuenta por cobrar. Por 92.000. A esto le restamos la devolución que se había generado, ¿verdad? En este caso, de 11.500. Obteniendo a llegar, así, ¿verdad? Nuestro saldo final de la cuenta de cliente. O el saldo que tiene la cuenta por cobrar. ¿Cómo se genera? Un descuento sobre venta. A este saldo que encontramos. De la cuenta de cliente. Le restamos el descuento que sería, en este caso, del 2%. Y, determinamos, vea, nuestro importe a cobrar. Que sería la diferencia. Del saldo de la cuenta de cliente. Le restamos el descuento que se efectúa. Como de igual forma, el descuento sobre venta. Ya incluye IVA. Ya que este 92.000 lo incluía, ¿verdad? A este descuento que resultó de 1.610. Se le debe desglosar o separar, ¿verdad? El IVA correspondiente. En este caso, del sistema de inventario periódico, ¿verdad? Afectaremos la cuenta de banco. Que sería de 78.890. El descuento sobre la venta, que lo habíamos, ¿verdad? Determinado aquí. Teniendo ya separado el descuento del IVA. En este caso, mi descuento sería 1.400. Y mi IVA, ¿verdad? Y mi IVA, ¿verdad? Descorrespondería a los 210. Que habíamos definido. Y hago un crédito, ¿verdad? A la cuenta de clientes. Para el caso del sistema de inventario perpetuo, ¿verdad? Se genera prácticamente el mismo registro. Hacemos un cargo por el importe a cobrar de 78.890. Nuestro descuento ya encontrado de 1.400. El IVA, ¿verdad? Que se tiene que separar. Y hago un crédito a la cuenta de cliente. De esta manera, ¿verdad? Podemos observar la diferencia en alguno de los registros de estos dos sistemas de inventario. Esperando, ¿verdad? Que este video sea de su provecho.